Buenas a todos chicos y bienvenidos a Strategy Gamer, bienvenidos a un nuevo episodio aquí de esta super campaña en Troya Total War Chicos, una campaña en cooperativo con mi gran amigo Greco, que tenemos aquí, tenemos el placer de tenerlo Así que nada, para empezar, que os diga unas palabras, como siempre ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y un placer aquí estar en el canal de Strategy Gamer Perfecto, perfecto, como siempre chicos, recordar, antes, siempre, antes de empezar cualquier episodio Es una campaña cooperativa, se graba en los dos canales, así que como siempre vais a tener el enlace del vídeo anterior Que está en el canal de Greco, vale, entonces, si no lo habéis visto, pasar a verlo cuando podáis, vale Entonces, en el último episodio nos quedamos en mi turno Greco y creo que me comentaste Que sería interesante, ¿no? Desgastar bastante el ejército de Memnón Antes de realmente eliminarlo, que creo que es lo que vamos a hacer Claro, hacer una batalla de sacrificio O sea, mandar un ejército delante que le desgaste las fuerzas que tiene Después ir con el ejército serio, el potente, a rematarle Pues mira, totalmente, yo creo que vamos a sacrificar a, obviamente a Ifitos, vale, que tiene un ejército decente Pero debería hacer algo, te digo más Deberías quitar a Ifitos, porque Ifitos tiene 3 de experiencia Y poner en su lugar a un general que tenga 1 de experiencia Ignoraba que se podía hacer esto, reclutar héroe, ¿no? aquí Vale, vale, hay un pardillo, ¿no? básicamente Vamos a ver, vamos a ver quién ponemos Venga, venga, Fenope, te tocó, te tocó, amigo La lotería Te tocó la lotería ¿Quieres fama? Gánatela Vale, pues, espérate, 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 espérate Ya se me ha quitado esto Se va a convertir en héroe, Fenope Entonces yo voy a, sí, voy a quitar todas las tropas Y se las vamos a pasar Tiene cara de, tiene cara un poco de pringado, como lo ves ahí ¿Por qué crees que he elegido a este tío? O sea, ha sido, ha sido al momento A ver, la cuestión es por qué quiero pasarle las unidades al tío este Y no me dejan A ver Qué raro Debe ser por, tienes algún, estás reclutando O tienes en algún estado particular el ejército A ver, espera, voy a sacarlos a los dos de la ciudad Y a ver si me deja A ver, yo los selecciono a todos Ahora Vale, le pasamos toda Ahora lo teníamos Es porque estaban los dos en la ciudad Todos para aquí Perfecto, muy bien Y ya encaminamos Vamos a tardar bastantes turnos Otra cosa que vimos en el episodio anterior, chicos Es descubrimos cómo poder sacar agentes Es por tema de edificios Así que vamos a ahorrar un poquito Para poder meter aquí vinicultor Y poder sacar un agente Que lo vamos a usar para espiar Posibles ejércitos O amenazas que queden en Creta Vale Tema de orden público Vamos bien Más tres por turno Pero te debemos seguir Manteniendo La hecatombe de Afrodita Que creo que me comentaste Greco que Que te da orden público Sí, ella da orden público Pero da unos cuantos turnos O sea, tienes que fijarte también Cuánto va a durar la hecatombe Claro Ahí te debería aparecer Creo que me quedaban Espérate Ah, ya no puedo verlo Tengo que esperar el próximo turno Porque pasé de turno Si puedes verlo Porque te aparece Debajo de Menelao Te debería aparecer una lista Con todas las características activas De este momento de la campaña A ver Detalle Habilidades Efectos de la campaña Puede ser por aquí Por ahí O sea, te aparece Menelao Te aparece luego Rey de Misena O sea, en mi caso Me aparece Agamenón Dice Rey de Misena Culto de Hera O sea, abajo Aparecería todo A ver Escudo de Menelao O sea, yo estoy como En el circulito Donde aparece este tío ¿No? Ajá Pero no me sale Bueno, ya lo miraremos Ya lo miraremos Voy a poner una foto Con el teléfono Déjame Déjame un segundito aquí Que voy a Vamos a mirar Para preparar la ofensiva Que viene Que va a ser hacia Mantinea Ahora nos comentas Un poquito ¿Qué tienes en mente? Bien, lo que estoy haciendo Ahora mismo son Bueno, poner la ciudad esta Para que extraiga más oro Y Básicamente colocar un cribador De río Mientras tanto Que saca 39 de oro Por turno A la vez que Como ya conquisté la ciudad No, no la conquisté Lo que hicimos fue Arrotar su ejército En el capítulo anterior Lo que vamos a hacer ahora Es rematarlo Claro Hicimos la La táctica De desgastarlo Lo desgastamos Exacto Y Y ya está Vamos Vamos a ver Esas animaciones Uh Mira Todos Animaciones Super épicas Todos aquellos De Que seáis del sector gore Lo podéis ir dejando Por comentarios Si es que nosotros Tenemos un problema O lo disfrutáis también Así no nos sentimos solos ¿No? A ver Este Método Asclepios Daría más Cuatro Velocidad Reposición De bajas Y Si Método Asclepios Para reponer más rápido Los soldados caídos Cuidado el ejército Que tienes aquí montado Con Agamenón Si Y viene otro ejército Pronto Voy a sacar otro En breve Aquí Mira Fíjate lo que yo hago En vez de desbandar unidades Las voy a Como hay bajas Las juntas ¿No? Si Y entonces me queda espacio Para poner nuevas unidades Y así los que tienen experiencia Van a seguir Y tampoco te cuesta tanto ¿No? Reabastecer las unidades Exactamente Se hace más expedito todo Bien Faltaría conquistar entonces Oita Para tener Esos territorios asegurados Y por acá Bueno Estaba reclutando otro Pero creo que tendría que hacer Una hecatombe Ares No puedo Ah mira Y intercambiaste la ciudad ¿Verdad? Las dos ciudades Sí Olenos y Aroe Vale 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 Perfecto Apareció Anemoesa Pacto de no agresión No Quiero A ver Este Asesor militar Con los Beosios Tampoco Alianza defensiva Con Noxor Tampoco Alianza militar Con los Magnetes Ni de coña Avasallar A los Beosios No Menos 51 Bueno es que tengo también Poca fiabilidad Ahora mismo Puedo hacerlo Por la guerra anterior A ver Este Rey de los hombres Creo que tengo para colocar Un cargo No No tengo No puedo Así que nada Voy a pasar turno En breve Voy a pasar en turno En breve Y mandaré un agente Para acá Que además hay rebeldes Cerca de mi ciudad De una de mis ciudades ¿Qué estás investigando tú? Ahora mismo ¿Dónde te has enfocado? Porque yo estoy Lo que estoy viendo Es que me he diversificado mucho En vez de tirar directamente Investigué bronce Después comida Después madera Y ahora estoy con piedra Pero estoy con las primeras Con las básicas Vale Te comento Yo estoy investigando ahora mismo Fíjate la vía Que hay de comida Que dice Graneros reales Yo estoy investigando Ahora mismo Lo que dice Reclutas reales De pies veloces Vale Porque luego Investigaré La resistencia De los más rápidos E invirtiendo 12.000 de alimento Tendré más 4% De la velocidad De reposición de bajas Y también Si invierto 15.000 más Conseguiría Un Más No menos Un 10% Al coste de mantenimiento De todas las unidades O sea Me va a ser Más barata la vida ¿Vale? Y bueno Esa parte Yo creo que es muy importante Claro Es que yo creo que Debería tomar una decisión Y es como Tú tirar Porque ahora Bueno Creo que voy a terminar Con lo de piedra Porque la necesito Pero después voy a Voy a enfocarme En alguna Lo que no sé es cuál Claro Construcción Tampoco Le doy 5.000 de alimento A Aquiles A cambio Que me siga dando madera Me va a dar 10 de madera De hecho Creo que le voy a ofrecer Más de alimento Le voy a ofrecer 7.000 5.000 Por 10 De madera Sí 10 10 O 10.000 10 ¿Por cuantos turnos? Por 5 Joder Si que va sobrado De comida Sí Lo que pasa es que Quiero tener buena relación Ah vale Es lo que estaba pensando O sea Lo estás haciendo Para Para tener buena relación Básicamente Sí Exactamente Para que llegue el momento Y le diga Mira Quiere ser mi vasallo Y me diga Sí Encantado O mejor dicho Vasallo no Confederado Mejor Confederarlo Para tenerlo dentro De mi De mi territorio O sea Dentro de mi facción Y poder usarlo a él Como Como uno de mis generales Joder Casi nada Nuestro principal enemigo Es Troya ¿No? Así es Ese es el objetivo Claro Y todos sus aliados Claro Por eso que también está por ahí Eh Memnon Metida en la ecuación Memnon Porque es un aliado De ellos Yo creo que si las cosas van bien Podríamos tener una batalla Con Una o dos En este En este episodio Con Memnon Vamos a ver Como avanza Bueno Me atacó un enemigo Por acá Que no No me lo esperaba Los Dorios Ostras Sí No Esta Esta es imposible A ver A ver Uf Te reventaron ¿Eh Greco? Mira 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 Como se chulea Mira como se chulea Totalmente Claro Claro Es que Ahora mismo Nuestras guarniciones De la ciudad Son bastante Pobres ¿Quién habrá imaginado Esto? No lo vimos Venir Ni nada Sí Sí A ver A ver Nivel de curto Perdido ¿Ves? Ah La cole de Me dice La cole de Poseidón Crece ¿Qué es esto? No lo adoras ni nada No claro Pero mira tío O sea No eres exclusivo Vamos con Afrodita Que me ha funcionado Muy bien Vamos a hacer Una plegaria Perfecto Vale Entonces Vamos a coger El tío este El feo este El fénope Y que vaya a investigar Vamos a construir Ya de una vez Aún no puedo Ah Debo mejorar La cadena principal De construcción Del asentamiento Primero Se debo Convertirlo En ciudad Amurallada Joder Claro Sabes que te conviene Muchísimo Mandar a Menelao Cerca del otro Cerca pero no tanto Punto pero no revuelto O sea Lo dejo cerca De Lapa ¿No? No Cerca de De fénope De fénope Ah vale Porque está bien ¿No? Claro Porque o sea Lo mantienes cerca Porque lo Vas a derrotar O sea Primero Obviamente fénope Va a caer derrotado Pero vas a hacerle daño A este Y después tienes que tener Para que en el mismo turno Para que el otro no se recupere Vuelve a rematar Vale O sea Que si si Se avanzamos A la vez Esa es la idea Y ifitos Porque dice Voy cerca del rey No me va a pasar nada Ifitos lo dejaremos por aquí Si porque me fío yo de este tío Señor de la guerra Si claro Claro que si Vale Mira 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 Ya estamos viendo Más cositas Por aquí Lo que Bueno Está Rango 4 Memnon Vale Pues Voy a hacer una ronda De diplomacia A ver si puedo Necesito más madera Vamos a poner Trato rápido Pídeme Ah tu Me puedes dar Si te puedo dar Un poco de madera Vale Espérate Ah Mira Hay filtros y todo Filtro de foto Que primero voy a Voy a ver Si puedo Esgotar Alguna cosita más Con esta gente Mira esto Con este puedo Ah si Mira este si Este si Este si Espérate Ah y ahí Tienes que escribirlo Ahí manual No Que cosa El dinero No para hacer Truco único Ah no Ah si Pondremos Pondremos 180 200 Mira este le sacaremos 200 Y listo Perfecto ¿Tú cuánto puedes darme? Te voy a dar 400 Vale Espérate Ay que esto de diplomacia Aún no llevo Ay Perfecto Perfecto Vamos a hacer un Truco único ¿Cuánto? ¿Cuánto me das? 400 400 Y yo te voy a dar Uno de comida No va Te voy a dar Uno de oro A ver si lo acepta A ver si lo acepta Chicos A ver Crucemos los dedos Oh que bien Ahí te lo mandé Vamos a Vamos a construir ese edificio Anda Merci Ay Perfecto Y así Ya podremos el siguiente turno Sacar Espías Pues yo creo que mi turno está Bien Ah no Mira Vamos a mirar lo de Lo de Tecnología Vale Me quedan seis turnos Fíjate que eso es lo bueno Eso es lo bueno De jugar así Cooperativo De que tienes un aliado Y entonces Te ayuda ¿No? El aliado Aparte de que Al final Es más divertido No la campaña Aunque Yo es que Desde que No sé si te pasa Pero desde que Que uno tiene el canal De youtube ¿No? Es como Se me hace raro Cuando ahora Ya me pongo a jugar Solo No solo Bueno Tú haces muchos más directos Que yo Pero Se me hace raro Cuando Porque Durante toda tu vida Tú te has sentado Y has jugado solo ¿No? Pero ahora que juegas Pues O para grabar un vídeo O para estar en directo Hablando con gente O para hacer una campaña Cooperativa No se te hace raro Cuando te sientas A decir Bueno va Voy a jugar una campaña Yo solo O no sé si tienes tiempo No sé si tienes tiempo Tengo poco tiempo Pero Pero no No me siento tan raro A mí sí A mí a veces Se Se me hace raro Hostia Ah bueno Vamos a Si lo te resolvi Venga otra Buah No ha sido noble Ese ataque Si No ha sido noble No sé si lo has visto Pero Si si lo oí Brutal Ok Entonces aquí Va a dejar existir su facción Ojo Porque de repente Todavía existe Ah Pero es un tosudo No quiere ni de coña Yo dije De repente lo puedo convertir En vasallo Hmm O confederarlo ¿No? Porque él es un personaje Importante igualmente Madre mía Aquí Te estás Otra vez Te estás expandiendo Niveles Extremos ¿Eh? Si Eh Ocupar Convertir en vasallo Ocupar Esta facción Que han destruido Nari Lo que yo lamento Es que aquí No puedo usar ahora La gente A ese héroe Porque es un héroe Ese que derroté Hmm Al fulano Este Y el orxíloco Este Rango 7 Este Lo tienes alto Si Está potente ¿A cuánto tienes El agamenón? El agamenón Creo que está como En nueve Si no me equivoco Eso es que ha luchado Más que yo ¿Eh? Porque el mío Está Menelao Está Vamos a mirar Menelao Está Al 6 Y el otro Está Al 3 Imagínate Hay que luchar Más Tocas en más batalla A ver Este que se retire Ah No se retira No Me va a tocar Aguantarle Que me está Saqueando el territorio El cabrón Porque ahora Tú tienes Tres ejércitos ¿No? Tengo más Tienes Tengo unos pequeñitos Sí, unos pequeñitos Porque los estoy usando Para Para reclutar unidades Que solamente me consumen Alimentos Y para reventar A ¿Cómo se llama? A rebeldes Y eso Pero grandes Tienes el de Agamenón El de Orxíloco Y otro más Te he visto por aquí Ahí está Agamenón Es nivel 10 Agamenón Madre mía Venga Otra más Estos son rebeldes ¿No? Sí No, estos son los de Los Arcadios Pues los Te los estás cargando A niveles Uh, pues has perdido Bastante aquí ¿Lo viste? Sí Sí, pero no importa Porque voy a Reclutar unidades buenas Pronto Perdiste ahí unos honderos Unos honderos Y unos lanceros A ver Este Los carros Voy a darle Armas de efecto Que sería más daño Cuerpo a cuerpo O velocidad Yo creo que bueno Con Con que tenga más Cuerpo a cuerpo Mejor Porque si son carros Ya tienen de por sí Mucha más velocidad Que cualquier unidad Uh, yo quiero ver Esos carros Es como lo más Es como lo más potente ¿No? A nivel de unidad Sí, lo más potente Lo más potente Tengo curiosidad Para ver Cómo se utilizan Tienes que usarlos Con poco contacto Y corriendo Yendo por diferentes sectores Claro Si se paran Adiós Si los paras Mal Bien Vale, tengo que investigar Otro decreto Voy a poner por acá Resistencia a los más rápidos Que me daría más 15% Defensa cuerpo a cuerpo Y ya me abriría luego La posibilidad de poner Las otras dos que te dije Las que son Caras que valen alimento Pero que van a Grandes beneficios Para Todo lo que es mantenimiento Y demás Me acabo de dar cuenta De algo que no me gusta ¿Qué pasó? Me está otra vez Bajando la La felicidad En esa provincia Provincia inestable Menos uno por turno Impuestos y edificios Entiendo Bueno Vamos a Vamos a intentar Solucionarlo Ya está Una plegaria era Y A ver Manifiesto disponible En Malis Vamos a poner por acá Organizar juegos Y Creo que Conita acá A ver Que quiere este hombre Quiere oro el cabrón No Pero por qué Odiseo La cabra La cabra tira al monte Si Si quiere oro el cabrón Oro le falta Pero bueno Vamos a darle Un poquito Vamos a darle No sé 100 de oro Y ¿Qué más le falta? No le falta más nada Alimento tiene bastante Pero bueno 3000 de alimento No No le convence el alimento Para nada ¿Se pueden bajar Los impuestos aquí? En el juego Creo que sí Pero no me acuerdo cómo Porque Creo que los tengo altos Tío Tengo todas las provincias Jodidas Por el tema de los impuestos Sí Bueno 5 en todas A ver si después puedo Puedo ver dónde Dónde hacerlo Yo No bueno Con Odiseo No voy a poder hacer Ningún acuerdo de momento Por lo que veo Quería demasiado oro Uy 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 Aquiles Trueco único Y alianza militar Me ofrece Alianza militar Bueno Aceptan a Porque Aquiles Es bueno Y me da Y me da madera Cuidado Claro Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta De Del potencial De Menelao Sí, sí Vamos a aceptar Por supuesto Ni me lo pienso Claro Yo quería demandarte La foto Y no lo hice Es verdad Uf Ya ni me acuerdo Para qué era Ah sí Para ver lo de Las secatombes Y tal Cuánto Cuánto duran Para que veas Lo que hay Hay una barra Al lado Que te debería decir Las cosas Bueno Este cabrón Los dorios estos Cada turno Lo mismo No pensé Que lo harían Yo pensé Que no llegaba Que no le daba Sí Pero a ver Uf Este ejército Cuidado Ya Lo malo Es que me quita La ciudad Con oro Ah es verdad Bueno Pues habrá Que recuperarla Sí Se la quedó Yo ahora Me voy a fijar A ver en Creta Que hay Si hay alguna Con oro O así No Los recursos Los recursos Muy importantes Mira Plegaria Tendida Si no hay nada Más Tío A ver si Algunas De Ah no Mira Me han quitado La Arcasia Ya la han Están a punto De conquistar ¿En la conquista? Hay un tío Que se llama Nireo Lelegia Minoa Te toca Hacer la guerra Y luego Ya te pasé La foto A ver Uy Pero yo Ah vale 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 ¿Ves? Vale Vale Yo estaba mirando Abajo Es aquí Es aquí Sí Rey de Esparta Y plegaria Afrodita Lo que pasa Es que tú tienes Muchas más que yo Yo solo tengo dos Bueno No crees Estos que son buenas Me dice aquí cosas malas Me dice un puesto vacío Templos vacíos Una Una equeta Bueno Son cosas que tienes que solucionar ¿No? Sí Mira ahora mejor Ahora mejor este turno La felicidad Perfecto Ah vale Porque ya El manifiesto está En vigor Perfecto Bueno Bueno Pues vamos a avanzar Vamos a avanzar Ahí con Menelao También Y el próximo turno Ya vamos a tener Batallita ¿Eh? Y Puede ser una batalla gorda Sí Bueno Vamos a tener dos Sí, sí La primera Con doce La primera Vamos a sufrir Porque es muy mala Esa Ese ejército Vale Totalmente de acuerdo Ha dado el visto bueno Vale Pues Realmente No tengo mucho más Que construir En Kisamos Estamos mejorando A Ciudad Amurallada Y Poco 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 más Empezaré a hacer otro ejército Con Ifitos Y a ver si puedo empezar A poner Unidades importantes Unidades buenas Ah mira Tengo cosas más interesantes Warriors of Era Guerreros de Era Sí Tienes el juego de inglés ¿No? No, 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 no No, solo el nombre Porque abajo pone No puedes reclutar la unidad Warriors of Solo estas unidades Qué raro Mira porque arriba Escaramuzadores Pero abajo Warriors of Atenas Bueno Atenas Guerreros de Ares Y Guerreros de Era Qué curioso Y de Dionisos Dionisos Pero esto es llamada A las armas Esto es llamada A las armas Yo creo que es la habilidad Esa que tiene Eso de Era Es por O sea Lo de los guerreros Es porque Corte que le metimos Un mod De dioses Ah es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Vale Pues voy a sacar Unos lanceros Con escudos Que estos ya me piden Bronce No sé cuál es la diferencia Entre llamada A las armas O reclutamiento local O sea Creo que Menelado Porque tiene una habilidad Especial Para reclutar unidades Que son de otras facciones Si no me equivoco Es por eso Sí Que está Hasta Creo que Los tuvimos hablando En uno de los primeros episodios Que no sabemos Exactamente El límite O O cómo hacerlo Sigo sin saberlo Bueno Te debería aparecer Un menú arriba Te voy a pasar foto también Para que Te debería aparecer Un menú arriba Y en ese menú Debería estar la opción Te debería aparecer En el extremo De hecho Mira Por cierto Debería escrutar Unidades allí En ¿Dónde? Con Con Venelado Así seamos Raya Pero Un par más Para que vayas Con 20 Y no con 18 Claro La cuestión A ver Voy a intentar Que De un turno Me falta Yo creo Proyectil Un poco Tiene bastante Proyectil Tiene 5 unidades De proyectil Bastante Yo metería más Unidades de garrote O de espada O de hacha Tengo guerreros Con garrote Y escudos Estos son buenos Voy a meter Uno de estos guerreros Pero me tardan 4 turnos Es el problema Porque es llamada A las armas A ver si hago El reclutamiento local Si le meto Un lancero Un turno Vale Pues un lancero Y unos lanceros Y unos Y unos de hachas Sí Ahí Ya tendremos 20 El próximo turno Antes de pasar turno Mira lo que te dije A ver La foto Ah estos A ver Ahí te debería aparecer Un botón Y en ese botón Te deberían aparecer Cosa Única Inclusiva Que tiene Menelao Tengo Colonias Llamada a las armas Yo creo que es esto Es llamada a las armas Menelao tiene acceso A las unidades De sus aliados Para reclutarlas En sus propios ejércitos Abajo se muestran Las unidades disponibles De cada facción Las más fuertes Aparecen siempre Pero solo Estarán disponibles Cuando las desbloquee La facción aliado Ah vale vale Claro Lo que nosotros mirábamos Yo me acuerdo Que lo mirábamos aquí Pero después Tú realmente Puedes reclutarlas Con Menelao O sea No las tienes que mirar aquí Y tienen que ser Facciones conocidas Para tú poder reclutar De ellas Claro No está muy bien Y la facción Conocida Tiene que a su vez Haber investigado Cómo reclutar Esa unidad O sea Por ejemplo Si yo tengo carros Si yo investigo Y desarrollo Los edificios Para tener carros Entonces Como yo soy aliado Y como tú me conoces Entonces tú también Podrás sacar Los mismos carros Que yo Aquí hay unidades Muy tochas Compañeros de Agamenón Esas me las pido yo Venga Vamos a pasar el turno A ver A ver si el próximo turno Ya podemos meterle La batallita Que hay ganas Así es Bueno Por acá voy a comerme Entonces esta ciudad Ahí Ahí estás Estás por aquí ¿No? O vas a intentar Recuperar la del oro Sí Voy a sellar esta primero Y ahora voy a por la otra Que tiene el oro A ver Voy a bajar Directo hacia acá No alcanzo a llegar En este turno Llegaré en el siguiente Y bueno Por acá tenemos Un asedio Que me está Esa ciudad está en peligro ¿Cuál? Esta Que me está atacando Este hombre Es una batalla Bien difícil ¿Sabes? Bien Bien difícil Ahora voy a tratar De desmoralizarlo Con el agente A ver si se puede A ver Hostias Arenga de espanto Sacerdotisa anuncia Un terrible destino Ordenando que los dios Ordenado por los dioses Lo que disminuye La moral de la fuerza enemiga A ver Vale Tuvo éxito Así que tiene Menos moral enemigo Voy a colocarle aquí Este punto Que da más 10 Y Y me toca librarla Porque si no voy a perder La ciudad Y no quiero perder Esa ciudad Vamos ahí A trincherarnos Ojo Ojo No va a ser Va a ser afuera Buf Uff No yo creo que la podemos ganar Venga Vamos ahora Vamos a lucharla Una batallita Va a ser difícil Vamos a tener que estar ahí Bien compenetrados Por si no Así es Y si no va un aliado Y se le queda la ciudad Porque los aliados Son de rapiña Y además Con nieblecita Para darle más El toque épico Si es Ok Este Y los refuerzos Van a salir por acá Si Por aquí detrás Bueno Me meto en el bosque Los dioses Te sonríen Han llegado Refuerzos Déjame formarme Si 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 Y ahora A ver A ver Como están ellos Voy a echar Solo se ve una unidad A ver Tengo proyectiles Yo creo que Ellos van a Mira ellos van a venir Por aquí en medio Yo mandaría Algunas por aquí Es que estoy viendo el terreno Fíjate el terreno Lo que tiene aquí Una montaña Unas rocas Lo ves Esto es infranqueable Aquí hay un cuello de botella Aquí hay unas termópilas Claro Nos metemos aquí Ahí ven visto Si Y como Entiendo Te han atacado ellos No No Yo estoy atacando Pero bueno La cosa sería Tentarlos A que vengan Si pero Hay que ir con cuidado Aquí No creo que Aquí Este paso Greco No creo que se meta por aquí Fíjate O sea No creo que tampoco Que se meta por ahí Yo dejaría Alguna Alguna por aquí Y ya está Y ojo Que aquí también hay Hay pasos También hay dificultades O sea Por ejemplo En esta posición El puede pasar por aquí Puede pasar por aquí Y puede pasar por acá También Claro Tiene que dividir Sí o sí Sí Entonces voy a ir para allá ¿Sabes? Vas a avanzar Sí Si te importa Luego te paso Luego te paso unidad Oíste Porque estoy aquí Sí yo estoy aquí Depende las Las expectantes Estoy aquí pintando Sí ya veo A ver Este Bueno Está bastante estático ¿Eh? Él Sí No se va a mover Es claro que no se va a mover Entonces por eso Voy a tratar de utilizar el terreno Lo único malo Es que le voy a ganar El terreno alto Bueno Pero Y Nos vamos a poner aquí ¿No? Por lo que veo Si no Si no se va Manda alguna por aquí Ya está Claro Alguna por aquí Se puede reducir Se puede reducir mucho Su capacidad de ataque O O O mandamos Alguna por aquí Para que venga Y listo Cuando él esté aquí Yo Voy por acá Con alguna Vale Por el bosque ¿No? Ajá Perfecto El bosque da la cobertura Para que no me vaya Masacrada el proyectil ¿Veis chicos? O sea En los Yo creo que en los episodios Que hemos tenido hasta ahora Como tampoco hemos tenido Batallas muy complejas Tampoco hemos tenido Que pensar mucho La batalla Antes de empezar Pero a mí Esto me parece Muy interesante Cuando estás haciendo Batallas cooperativas De poder plantear Entre dos personas ¿No? Entre los dos jugadores Como se va a jugar La batalla Y que te den Estas herramientas ¿No? Que como bien Creo que fue En Hace dos Hace dos Hace dos Ah hostias Espérate A mí dime Que yo me ponga Aquí a hablar Te metes por ahí Por donde estás azul Que no te vayan a ver Las unidades Ahí ahí Que no las vean Por nada Todavía Ahí No, no No vamos a salir Del bosque Ahí Así es Siempre que tengan El simbolito Chicos Es que están A cubierto Vale Exacto El símbolo Del ojo Está oculto Correcto Cuántate ahí No te muevas más Vale Pues venga Quieto Ahí Vale Pues aquí Se van a quedar Ellos no avanzan No A ver Que tienen por aquí Se van a mover ya Parece que se van a mover ya Porque son un cuerno de batalla De momento De momento Yo los veo muy estáticos A ver Este Tengo arquero Mira ahí están Ahí están Ahí se mueven Vale Están viniendo a la trampa Vale Pues Yo creo que te van a venir Casi todos por aquí Yo creo que te van a venir Todos por ahí Espero Porque si se vienen Por el otro lado Y me aparecen Por aquí En sorpresa Estoy jodido Mira Cuidado Cuidado que no tengan por aquí Mira Mira Ya te están ahí Disparando Sí Y el problema Es que ellos tienen bosque Entonces tienen cierta ventaja Bueno Tienen bosque y altura Cierta ventaja No avanza El tío No avanza Va a tocar ir a por él Oíste Si no avanza Sí, sí Porque con los No le voy a hacer nada Con los proyectiles Este nos va a pillar Sí, sí Va a tocar avanzar Pues venga Vamos allá Yo de momento No voy a descubrir Mi posición Voy a perder Por lo visto Esa unidad De De honderos Ajá No, está muy atrincherado El tío Lo está haciendo bien Ahora Sí, la idea Lo está haciendo bien Vale Voy a mover Voy a cruzar Con una unidad Haz que te vea Sí, sí Ahí Saco una Y con la otra La muevo La muevo Qué puto Ah, que se quedó ahí Con el Se quedó trincherado El cabrón Sin la altura Y con la cuestión esta Que le da ventaja Vale Está ya empezando a venir Voy a retirarme un poquitín Para esperar Para atrás A ver Vale Y yo estoy moviendo Esa otra unidad Muy bien Vale Pues Estoy tratando de focusear Al general enemigo Ahí Vale Pues venga Vale Pues vamos a Ya vamos a empezar Vamos a intentar Flanquear Con esa unidad Sí Vamos a poder hacerlo Vamos a entrar por aquí Chicos Exactamente Es lo que tienes que hacer Vale El enemigo ha caído Voy a ir Voy a ir Por sus arqueros Pero de una Muy bien Porque los ha Los ha dejado Desprotegidos Completamente Así es Vale Perfecto 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 Los vamos a pillar Yo creo Buah Tienen mucho Mucho arquero Si Pero mientras tengas En movimiento No pueden hacer Ahora mismo Cuando vosotros Al final Chicos Mandéis un ataque Contra una unidad De arqueros Automáticamente Esa unidad Si está puesto En modo escaramuza Empezará a huir Entonces Si la pilláis La matáis Y si no Evitáis que esté Disparando Completamente En este caso Lo he hecho Bien la IA Porque se ha dividido Ha sacrificado Una unidad Para desbloquear Dos Si es No está jugando Mal Me está sorprendiendo Pero yo creo Que lo Bueno no Iba a decir Lo tenemos Los lanceros A esos delitos Me han Me han pegado Bien Si 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 Porque es que No se les puede Bajar Vale yo me estoy Cargando Y a ver si Cabo rápido Con estos Sonderos Y voy a por A por A por estos Otros Porque le quedan Tres unidades Más De arqueros Voy a poner En persecución Contra Aquellos Contra Las unidades De proyectil Para que Para que Mis unidades De arco Y de proyectil Disparen a la otra Que va a ir atrás Y estando a la espalda Vale Que es poco Porque claro Tiene el bosque Y tal Pero bueno Hay que intentarlo Vale yo voy a Reforzar un poquito Ahí tu posición Atacando por atrás Vale Los lanceros Le han pegado bien Cuidado que viene Otro general Ese general Está volviendo Voy a tener que Dispararle a él Le disparo a él Joder Como aguantan Los honderos Vale Fijaros por ejemplo Aquí Vale Puedes Esta unidad De infantería Con lance de escudo La puedes quitar Vale Porque ya ha caído Venga Vamos a reforzar Esa posición Estos están cayendo Vamos a por estos Perfecto Los tenemos Los tenemos No le hagas nada A esa unidad De lanza Que está ahí Que le estoy disparando Hay fuego amigo Si no ¿Cuál? La unidad Que hay en medio Viste que hay una unidad Ahí en azul Ah vale Vale Si 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 Ok Este Hay que abrirse Ahora que el enemigo Está en retirada Porque vienen a atacarnos Es verdad Y lo lleves De terreno alto Entonces hay que abrirse Para poder A ver Estoy disparando ahora Con los proyectiles Para poder rodearle A ver Ahora por acá Ahí tengo terreno alto Vale Lo rodeamos Perfecto Lo tenemos Y esta unidad Por ahí A perseguir A ver si cogemos A esa infantería Ahí se la tiraron Si ya está cayendo Ya está cayendo Bien 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 Muy bien Bien Buena batalla Complicadita Pero interesante No cuando la IA Se pone así A ver Las bajas No 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 Hostia Pues Pues pensaba Que habíamos hecho Más bajas Y el trabajo De equipo Excelente Si Excelente Excelente Pero yo creo Que a medida Que vaya avanzando La campaña Van a surgir Batallas Más complicadas Que van a Vamos a tener Que pensar Bastante bien A ver como Victoria apurada Si si Totalmente Si Es mucho De ir decidiendo Que le vas a disparar Primero Para bajar En la moral A uno O a otro Y no a aquellos Hay que ir Calibrando muy bien Donde vas A enfocarte Y donde no Claro Es un juego Muy Aquí es muy Importante La moral Rodear Los rodeos Y todo eso Es Te diría Que fundamental Si Te hace la batalla Precisamente La moral Bien Este Bueno Yo voy con Refuerzos Para allá Precisamente Desde aquí Vamos avanzando Con un ejercito De refuerzo Voy a meter Unas unidades Buenas También Si Una y una Y Bueno Acá la cosa Se nos complica Un poco A ver Vamos a hacer Una Porque esta batalla A la vez parecía A la otra Parecía A la otra Porque hay unidades Buenas Si Hostia Y este es El agamenón Bueno No pero yo creo Que La otra Era más complicada Uff Mira el terreno Ajá Mira el terreno Es un laberinto Esto Si Buah Que debe ser Una ciudad Hacia abajo Que bueno Fíjate el mapa Debe ser Una ciudad Hacia abajo Enterrada Metida Si Son como Con un valle Con un valle Buah Que bien Y que chula Esta batalla Va a ser chula Con la lluvia Y todo Ah Tienes los carros A ver Ah Se lo metiste A gamenón Si Si Tienes un montón De carros Ahí Buenardos Lo que no es La mejor El mejor Mapa Para meterlos Evidentemente Porque claro No es un campo abierto Claro Pero bueno Algo será No No están guapos Vale Vamos a mirar Que más pasado Te pasé todo un poco Eh Nos vamos Aquí el flanco No Enfócate en ese flanco Mientras tanto Vale Perfecto Ahí Proyectil Entonces A ver Que entradas Tenemos Tenemos Esta Esta Y esta De aquí Exacto La cosa es atraer al enemigo Lo más que se pueda Si es que se puede Claro Para Wow Ese relámpago Me ha dejado ciego Para que salga Yo no lo vi Pero bueno Wow A mi me ha dejado Vale A ver si viene Mmm Voy a avanzar Mira Yo lo voy a tentar Por acá Que para eso tengo Los carros Cuando tengas carros Acuérdate siempre De no meterlos En En el bosque Porque se hacen Pueden lento Vale Ni bosque Ni pantano Los pones lentísimo Yo voy a ir Con una Unidad de honderos A disparar un poco A ver si sale Y después Para atrás Es un poco Arriesgado Pero bueno Es lo que toca Si A ver Vamos a focusear Ahí En su personaje Y a ver Que pasa Claro es que Fíjate La posición Que tenemos Aquí es buenísima Hay un río Y estamos en En una colinita O sea Es Apóyate siempre En el bosque Para que puedas Disminuir La capacidad De disparos Que te pueda hacer El enemigo Y yo me estoy yendo Por este lado Fíjate Ah pero tú ya estás avanzando Con todo Estoy avanzando Por un lado Yo estaba ahí Estoy avanzando Fíjate En verde Voy por el flanco En azul Voy a posicionarme Por aquí Vale Porque lo que yo quiero Es colar mis unidades En su flanco Mira pues yo Meteré dos por aquí Y otra por aquí Y lo que no quiero Bajo ningún concepto Es estar bajo el río Claro Yo he ido un poquito Lento He ido un poquito Lento Pero Uff Justillo eh Está viniendo ¿Viste? Si 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 Lo vi Lo vi Está saliendo Mierda Voy a ir justísimo Voy con dos para allá No 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 Yo creo que Llego eh Creo que llego Si Llego pero justo Claro Les ha costado Mucho Pasar el río Para atrás Para atrás Vale Pero Creo que podré Ahí Flanquearles Con una Arqueros Empiezan a titubear ¿Quién titubea? ¿Uno de los tuyos? Si tío ¿Cómo ves titubear? Tío Si no has entrado en combate Por favor Porque está disparando Por favor Vale Voy a centrarme En su infantería De arqueros Y aquí Lo rodeamos Voy con los carros Vale Los tenemos Completamente rodeados Yo estoy Focuseando Sus arqueros Ahí Muy bien Venga Me piro Le rodeo Buah Vaya mele Vaya mele Hemos metido aquí Vale Ahí van unos proyectiles Que te van a ayudar Sí Vamos a parar A ver Buah Aquí El 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 personaje El héroe este No sé qué ha metido Ha metido una habilidad A ver Bueno Ahora ya no Una habilidad Va Se paró Sí Ahora sí Los proyectiles Que disparan A la unidad Que se escapó Fíjate A la unidad Que era de ellos Que se escapó Ahí Ahí está Lo que pasa Es que Ahí tiene que Posicionarse Alguna Ahí 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 la llevas Vale Y ahí El sándwich Ya está hecho Uy 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 Pero espérate Para atrás Para atrás ¿Qué pasó? Que una unidad De honderos Se emocionó Y se metió En el barullo Para atrás Vete para atrás Mierda Vale Muy bien Vale Vale Le hemos salvado Le hemos salvado Vale Hay que ir con cuidado Con el fuego amigo Tú cómo vas por aquí Vale Lo veo Lo veo Que lo tienes Súper controlado Sí De hecho Voy a mandar por allá Los jabalineros Creo Que sería buena idea Mandártelos de apoyo Porque los banderos Ya aquí Están haciendo lo suyo Sí Aquí yo creo Que está Bastante Controlado Bueno Esta unidad De aquí Maldito fuego amigo Bueno El enemigo Está aquí Retirada Ya total No va a volver Así que voy con los carros Para allá Ya Ya sacando Ya Sí Mira mira Ya está cayendo Ahí Se cayó Listo Bueno Está más sencillita Sí Pero igualmente Hemos perdido tropas Sí Había habido unas bajas Inevitables Pero no te preocupes Porque ya luego Con este ejército Puedo pasar al norte Y en el norte Puedo reclutar unidades Buenas Muy buenas Está todo pensado Es todo el plan de batalla Sí Bien 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 Uh Buah ¿Tú te imaginas Cómo va a ser Warhammer 3 Con el DLC de sangre? Pues No sé si será bueno O malo eso Con lo que nos viene No sé si será bueno O malo Cierto Hostia Ahora Ahora se pondrán Las pilas con la sangre Venga hombre No no Tendrá buena pinta Tiene buena pinta Sí Que justamente La razón Por la que El DLC de sangre No viene con el juego Digamos desbloqueado Ya Es por eso Es por un tema O sea Lo parental ¿No? De los niños No vean eso Si los padres No quieren que lo vean Claro Y tú siempre puedes Decir Bueno es un DLC Es aparte No es contenido base Claro Es marketing Y bueno Es una manera De protegerse Ellos Yo creo que también Es eso Sí exactamente No es lo mismo Que digan Mira este juego Es más 18 A no es más 18 Y con lo sensible Que está últimamente La sociedad Pues Por eso te digo Hacen bien Exactamente Bueno voy a hacer Por aquí un culto A ver a quién Ares Un hecatombe Que cuando esté En efecto Me va a permitir Reclutar más unidades Por Me va a abrir Un espacio Más de reclutamiento Ahí está De lanceros Quería Ahí está Lanceros Y por acá Bueno aquí no me conviene La verdad Hacer nada de eso Era en este ejército Y en el otro Lo que está arriba Aquí puedo reclutar Una más De Será de esto Milicia Bien Voy a pasar turno Perfecto Vamos a darle Más velocidad Pares de Troya No parece que Este turno Va a ser rápido Bueno No Ahí Bueno los dorios Podrían ir a saquearme Alguna ciudad Como siempre Es lo que he pensado Se ha parado aquí Hay batalla Si no Si pero te parece Que la dejemos Para un próximo episodio Porque tenemos ya aquí 53 minutos 53 minutos Si yo creo que si Porque Ya te digo El próximo episodio Que va a ser en tu canal Va a ser movidito Yo creo que va a ser movidito Vamos a tener batallas Así que Nada Como siempre Greco Agradecerte El hecho de que te pases por aquí Chicos Espero que os guste La campaña Que la apoyéis Vale Ya sabéis que Tanto a Greco Como a mi Nos cuesta muchísimo Grabar O sea No sois conscientes Pero como sabemos Que os gusta Y que le daréis like Que nos pondréis cualquier cosita En comentarios Pues Pues seguimos aquí Grabándola Y trayéndosla Así que nada Greco Si quieres Despedirte De ellos Así es Bueno Un placer estar acá Como te decía al principio Espero que les haya gustado Tanto como a nosotros Grabarla Que los dioses Estén con todos ustedes Y recuerden Sennos fieles Seguir Apoyar Y hacer cualquier cosa Comentarios Likes Ayudan a que este contenido Gane relevancia en Youtube Perfecto Pues nada chicos Como siempre Nos vemos en el próximo episodio Ha sido un placer Cuidaros Que vaya muy bien Un placer